Nuestra invitada a este ejercicio de Plaza Caracol, pero esta vez ampliado, es la aspirante a la alcaldía de Cartagena, Judit Pinedo Flores. Ya fue alcaldesa, pero recuérdele a los colombianos quién es Judit. Yo soy Judit Pinedo, María Mulata. María Mulata es el pájaro negro que vive en Cartagena y que actúa colectivamente y defiende a su unido colectivamente. ¿Qué tanto se parece usted a la María Mulata? En todo. Vuelo contra el viento. Quiero defender colectivamente a mi ciudad. Tengo el color café clarito que tenemos las María Mulata hembras y admiro el profundo color negro de la María Mulata macho, que es lo que hace que los cartageneros tengamos esa fortaleza porque somos multiculturales y porque queremos sentirnos orgullosos de eso. ¿Por qué quiere administrar de nuevo a Cartagena, una ciudad con tantas complejidades, con tantos rezagos y con tantos problemas estructurales? No es que quiero, es que me veo obligada. Si supiera que la ciudad va a quedar en buenas manos, yo estaría tranquila recuperando mi vida en familia. Pero aquí hay una decisión que tomar. Hay dos caminos. Este es una Y. Un camino que indica que los clanes políticos regresen a la ciudad. Un camino que indica que vuelven las prácticas en donde voto por ti, no te controlo en el Consejo. Hacemos alianzas, estamos repartiéndonos la cosa pública sin que llegue el recurso donde tiene que llegar. Y el otro camino que es el de nosotros, que le proponemos a la ciudad, tengamos una decisión ambiciosa de ciudad. Tengamos una ciudad que se reconozca como una ciudad verde, una ciudad del lago, una ciudad del peatón, una ciudad que se encuentre en la educación, una ciudad que reduzca la pobreza, una ciudad que aproveche la maravilla de ciudad que tiene para que crezca la ciudad económica y socialmente y para que el 14% de personas que tenemos en pobreza extrema desaparezcan para siempre. Doctora Judit, para eso hay que ganar. Y usted, las encuestas no las están favoreciendo, pero usted ganó sin ganar una sola encuesta y tenemos otro proceso atípico. Cuando William Dow ganó, figuraba de tercero también en las encuestas. ¿Usted está esperando de pronto un fenómeno similar? Los cartageneros somos especiales. Estamos enamorados y nos echamos el cuento, nos quedamos calladitos y decimos otra cosa. Igualito pasa con las encuestas. Aquí la gente le dice al encuestador lo que quiere el encuestador oír, pero eso no es lo que va a pasar. La gente decide y decide estos últimos tres días. Así que prepárense, que en Cartagena el asunto va a ser el domingo y el domingo va a ser un día que se va a llamar el día mundial contra el puyaojo. Aquí no gana la plata. El puyaojo en Cartagena es el encargado de recoger la plata de los políticos para pagar los votos. Y eso, francamente, ya Cartagena ha demostrado en las últimas elecciones que vota de manera independiente. Yo confío plenamente en la independencia de cartageneros y cartageneras y sé que van a tomar la decisión. Porque cuando se pregunten a quién le piensan dejar ese bojote de plata que deja esta actual administración para que la cuide y la invierta bien, van a tener que tomar la decisión correcta. Doctora Judí, le invito a que le eche un vistazo a esta panorámica. Esta es su ciudad, la que necesita seguridad, bienestar, la que necesita vivienda. Bueno, tenemos deficitarios todos los balances de gestión en materia de seguridad. ¿Qué garantías le brinda usted a los cartagenares? Nosotros, cuando llegamos a nuestra primera alcaldía, encontramos una tasa de homicidio de 30 por cada 100 mil habitantes y la dejamos en 22. Sabemos hacerlo, porque sabemos hacer la tarea juiciosa, porque sabemos invertir el recurso, porque vamos a ampliar los recursos de seguridad y porque además nosotros vamos a tener una ciudad digital e inteligente. No solo para la seguridad, para todo, para la movilidad, para la educación, para comunicarnos con la ciudad, para que la conversación entre la ciudad y el gobierno sea más eficiente. De manera que sabemos lo que vamos a hacer. Y además, conocemos la ciudad. Esto que está diciendo, que es la ciudad que encontramos, esta es la ciudad nuestra. Una ciudad que tiene este panorama y que tiene aquel panorama. Y esa es la ciudad que yo creo que hay que volver una sola ciudad con oportunidades para todos. Y eso solo lo podemos hacer si sacamos la ciudad de las manos de los clanes políticos que sabemos que es lo que les interesa. Doctora Judi, quiero aprovechar estos últimos minutos para que usted invite precisamente al electorado a ese voto responsable, a ese voto honesto, a ese voto informado. A los cartageneros y cartageneras. Sé que amamos esta ciudad. Sé que sabemos que tenemos que defenderla. Sé que saben que podemos hacerlo juntos, que podemos hacerlo bien. Nuestros indicadores así lo demuestran. Si no lo hubiéramos hecho bien antes, no tendría cara para presentarme ahora. Y me presento ahora porque la ciudad la vamos a defender colectivamente, como defienden las mariamulatas unidos. Este es Judit Pinedo Flores, exalcaldesa de la ciudad de Cartagena, quien otra vez pretende tomar los rumbos de la ciudad. La decisión la tienen los electores el próximo domingo, en Plaza Caracol, desde Cartagena.